Música Eres tan hermosa, tan divina Porque te cruzaste en mi camino Si sabías que no sentías lo mismo Te dejaste amar, qué bello idilio Te entregabas toda sin medida Y yo que flotaba en tus mentiras Me entregué sin miedo, con el alma entera Y te quedabas en mis venas Yo no debí enamorarme A ti tampoco entregarme Que ahora no sé ni qué hacer o qué haré Como yo logro olvidarte Yo no debí enamorarme De esta manera enredarme Jamás pensé que tú fueras capaz Sin un adiós de marcharte No vale la pena enamorarse Me entregué mi alma sin medir No me daba cuenta Que tú no sentías Igual por mí Igual por mí Te entregabas toda sin medida Y yo que flotaba en tus mentiras Me entregué sin miedo Me entregué sin miedo Me entregué sin miedo, con el alma entera Y tú te quedabas en mis venas Yo no debí enamorarme Yo no debí enamorarme A ti tampoco entregarme Que ahora no sé ni qué hacer o qué haré Como yo no debí enamorarme Como yo logro olvidarte Yo no debí enamorarme De esta manera enredarme Jamás pensé que tú fueras capaz Sin un adiós de marcarte Yo no debí enamorarme Yo no debí enamorarme Tú tan hermosa, tan divina Yo no sé cómo repale y caí con tus mentiras Yo no debí enamorarme Si tú sabías que no sentías lo mismo Porque me enredaste en este idilio Yo no debí enamorarme Yo no debí enamorarme Yo no debí enredarme Ay, qué pena Yo no debí enamorarme Y tú te quedabas en mis venas Y yo aquí sufriendo esta condena ¡Ajai! ¡Ajai! ¡Fuerzo, rica, pao! Y Tony Vega ¡Ajai! Yo no debí enamorarme Cómo logro yo olvidarte Cómo logro de mi mente a ti sacarte Yo no debí enamorarme Yo no debí enamorarme Cómo haré para olvidarte Cómo haré para olvidarte